Sol, mar y taza de medianoche Yo y tú, hermana de mi esperanza Yo y tú, hermana de mi esperanza Hoy voy, por algo soy caminante Cantor de un tiempo de madrugada Cantor de un tiempo de madrugada Andar en la huella Sigiendo una estrella Que aunque esté muy alta Yo sé que un día la he de alcanzar Que aunque esté muy alta Yo sé que un día la he de alcanzar Adentro Luz, luz, ya va floreciendo el día Vendrá bañado el llanto de luna Vendrá bañado el llanto de luna Morir Morir no se muere nunca Vivir Esa es la ley del hombre Andar en la huella Siguiendo una estrella Que aunque esté muy alta Yo sé que un día la he de alcanzar Que aunque esté muy alta Yo sé que un día la he de alcanzar Morir no no Pablo No se muere nunca Te muere nunca Telefón No te muere nunca Gracias por ver el video.